los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net y la línea de guanatos. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque ¿sabes qué? Todos necesitamos de alguien. Necesitamos de esas muletas. Para nadar necesitamos bikin. Para nadar necesitamos salvavidas. Para nadar necesitamos saber nadar. Para llegar a la vida, para llegar a viejo, para llegar al sueño que nosotros queremos llegar, necesitamos también empoderarnos de personas que nos ayuden a crecer. Que nos digan cómo. Pues es el momento para que tú tengas ahorita un despertar de conciencia. Despertar conciencia que es lo más importante. Así es de que te invito a que te suscribas por las redes sociales como Arturo Caranza el Primo para que escuches este programa tan importante. Y que realmente mi intención no es cambiar al mundo. Mi intención no es convencer a nadie. Mi intención es que pongas en práctica todo lo que se habla. A mí no me creas nada. Pero sí te invito a que lo pongas en práctica, en práctica, en práctica y en práctica porque es así como muchas personas hemos tenido esa conversión. La práctica, la práctica es la llave. La práctica, la práctica hacia el maestro. Tú nomás imagínate, primo, en una banda de música. Se ponen a practicar una canción y la practican, la practican hasta que sacan la canción. Pero qué pasa si el de la tuba se queda callado? Qué pasa si el vocalista no está bien afinado? No, se escucha mal. Así es la vida. Así es la vida. Si no obedecemos, si no nos valemos de otro, si no aprendemos del otro y si no estamos en la ley del aprendizaje, se va a escuchar mal tu vida. Se va a escuchar mal el progreso, se va a escuchar mal el futuro. Así es que el día de hoy, pues para qué tanto alegar si no? Bueno, te voy a presentar aquí a mi amiga que de verdad es un placer tenerla y estar aquí conmigo, Gaby Tellez. Encantado de tenerte aquí en este programa. Encantado, me da mucho gusto y muchas gracias por aceptar la invitación. De este lado derecho tengo a Mariana Ramírez. Bienvenida. Gracias, primo. Gracias por estar aquí en este en este bendito programa que la intención es servir. La intención es dar y la intención es que tú. Que tú aprendas con una palabra que aprendas de aquí. Te sirva. Imagínate en 31, 31 días y 12 meses. Entonces, si el año tiene 35 días con una palabra nueva, pues vas a aprender 35 cosas nuevas en un año. Bienvenido, pues, y muchas gracias. Gracias, gracias por estar aquí y estoy muy contenta. Y esa parte de ahorita quiero comentar que me acabas de saludar. ¿Me puedes saludar de nuevo? Claro que sí, con mucho gusto. Ese saludo con esa fuerza es muy importante, ¿no? Sentir. A mí me han comentado, ¿no? Cuando saludo, me dicen, Gaby, es que qué fuerza, ¿no? Digo, es esa parte de todas las cosas que empezamos a accionar y hacer que se sienta esa energía, ¿no? Porque muchas de las veces como iniciaste que pensamos y pensamos, pero no llevamos eso a la acción. Y es muy importante que todas esas cosas que vamos anotando y que cada día al ir accionando, yo les comento en los cursos, en las conferencias, en todos los talleres que voy impartiendo, que es muy importante todo lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hablamos y lo que accionamos esté todo en coherencia. Para que de esa manera todo esto funcione y resulte. Porque muchas de las veces pensamos una cosa, sentimos otra, hablamos otra y accionamos todo lo contrario. Pero no llevamos a cabo por eso esos sueños del alma. Por eso el día de hoy te vamos a compartir cómo crear tus sueños del alma. Porque es esa parte que muchas de las veces pensamos, quiero, como lo decías, ¿no? Este carro, este coche. Y está bien pensar eso. Pero cuando a la hora de que yo les comento, tomemos el pulso y les invito también a ustedes que se tomen el pulso del corazón y sientan esos latidos, inmediatamente llega una sensación de alivio, de respiro. Y es esa parte de que inmediatamente nos conecta con la vida. Y de esa manera estamos en la vida. Porque muchas de las veces nos pasamos todo el tiempo pensando todo el pasado. ¿Por qué me pasó esto? ¿Y por qué lo otro? Y nos convertimos en víctimas. O angustiados por el futuro. ¿Y qué va a ser de mi futuro? Y estoy con el miedo de mi futuro. Y entonces nos invade esto. El futuro y el pasado. Pero a la hora de nosotros tomar ese pulso de nuestro corazón y sentir los latidos, y ahora sí, después de eso, yo te invito, los invito a todos, a que hagamos conciencia de sentir nuestro pulso del corazón. Y sentir el pulso de la Madre Tierra. Porque cuánto no nos da la Madre Tierra, de ahí nos nutrimos y no le hacemos caso a la Madre Tierra. Y a la hora de conectar con nuestras raíces de esta manera y nutrirnos y conectar con toda nuestra espiritualidad, hacemos esa fuerza y que se sienta en todo nuestro ser y se expande esa energía, pero a la hora de expandirla se expande en conciencia. Y ahora sí podemos crear esos sueños del alma que vamos a, ahora sí, anotarlos después de hacer una corta meditación y hacer esa conciencia. Y ahora sí, como les comento yo en el libro del tesoro de la vida, 33 pasos para el éxito, que ahora sí o sí podemos crear esos sueños del alma y dar esos saltos cuánticos. Que en vez de dar un paso de aquí a aquí, vamos a darlo de aquí hasta, puede ser que hasta Estados Unidos, ¿sí? Entonces es esa parte que de repente nos puede cambiar toda nuestra vida y hacer esa transformación. Porque a la hora de nosotros toda esta información, integrarla en nuestro ADN, es como ahí empezamos a quitar esas creencias y ahora sí confiamos en nosotros. Y creemos en nosotros, porque número uno, es importante que empieces a creer en ti, que empieces a confiar, que las cosas sí son posibles. Y al estar dando esos pasos, principalmente ya vistes uno, el estarnos escuchando, el estar aquí ahora, porque ya estás escuchando esos latidos de tu corazón. Que te va a guiar y es tu mejor maestro, que te va a guiar para esos sueños del alma y que tú los vas a vivir, los vas a sentir desde antes ser vistos. Ya los estás viviendo y estás agradeciendo por esos sueños. Y cuando empezamos a agradecer y tener esa gratitud y esa humildad de agradecer, simplemente porque estamos respirando, porque estamos vivos, estamos aquí. De esa manera empezamos a sentir cómo nuestra sangre recorre todo nuestro cuerpo y todo nuestro ser y empezamos a creer y a soñar y a creer cada uno de nuestros sueños. ¡Oh, Dios mío! Muy bien. Fíjate que es algo sorprendente lo que tú estás hablando, porque habemos personas que tenemos mala vibra. Le nombras porque el cuerpo está compuesto de vibra, ¿no? Entonces llegas de esa energía. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú has llegado algún día a un lugar donde dices, ay, se siente la mala vibra? Ah, ok. Esto es importante lo que Gaby está diciendo. ¿Por qué? Porque fe significa anticipar y esperar lo positivo, lo bueno. Entonces, si llegas a un grupo de personas y empiezas a cantar y la persona dice, ¡ay, cállate! ¿A poco crees que cantas bonito? ¿Y qué volteas? Y dice, ¡ay, qué mala vibra! O llega el momento en que llegas a una reunión y ya vistes a fulanito que crees que le caíste es mal y tú mismo te hiciste hacia afuera y ya es una mala vibra. Es muy importante que escuches el por qué, como ella lo está comentando, el por qué esa mala vibra. Bueno, pues acabas de escuchar que es por falta de confianza. No crees en ti y te lleva a la inseguridad de personas. Porque habemos personas que nos damos el valor de tomarnos una cerveza para poder sacar a bailar a una mujer. O nomás fíjate cuántas personas has conocido que son muy serias y cuando ingieren alcohol hasta cantan. Nomás fíjate en eso o ingieren alcohol y platicadoras y otro día dices, ¡ay, tan callado que eres! Pero no era la persona, era el alcohol que lo transformó en esa persona. Fíjate que eso que acabas de mencionar es muy importante porque en todo este despertar de conciencia muchas de las veces me han estado comentando que ingieren ciertas sustancias para poder lograr hacer una meditación. Y yo les comento, con todas las herramientas que les estoy compartiendo, no necesitan meterse a su cuerpo absolutamente nada. Este cuerpo es un templo sagrado que a la hora de nosotros, con toda esta información, integrarla en su ADN, digo, pueden tener unas meditaciones súper fumadas sin meterse absolutamente nada. Gaby, eso es ciertísimo, pero ahí te va, mira, habemos personas que no podemos y nos ayudan, ¿sabes? Habemos personas que no sabemos y nos enseñan, pero cuando no se quiere, ¿qué caso tiene que te... Tengamos todas las herramientas del mundo hoy en día y que elijas tú ser quien quieres ser en la vida? Porque ahorita métete a este aparatito chismoso mitotero y agarra lo más importante de la vida, al más chingón. Aquí están las herramientas, pero ¿para qué crees que te sirve este aparato a ti? Para perder el tiempo, para estar viendo novelas, para estar viendo dónde está tu artista favorito, qué canción sacó, quién es fulano de tal. O sea, tiempo mal invertido es pobreza. Y tiempo bien invertido es riqueza. Tanto joven que hay ahorita, tanto joven que se duerme a las 10, 11 de la noche nomás. Eh, no te escucho. Eh, sí. Eh, ahí no. Y todo el rato estás perdiendo el tiempo. Primo, hay muchas herramientas en la vida que te sirven para ser mejor persona, mejor hijo, mejor esposo, mejor ser humano. Pero si no quieres, no quieres. Exacto. Imagínate tú nomás cuántas veces, Gaby, Adriana, cuántas veces no le dijeron al que anda con un perro y tres cobijas, no lo hagas, no fumes, te está bien. Hay anuncios, hay dicen que no te ensucies, que no te embarres y ahí vas. Oye, si ahorita hay experiencias de otras personas, se llaman libros, y no hay nada que sustituya la lectura en la vida, esta es una experiencia de vida, agárralo, lee, esta es una herramienta para que te saques de ahí. Hace muchos años, en un cumpleaños, a mí me regalaron un libro que se llama Padre, Pobre, Padre Rico, con Robert Kiyosaki. Ese me sacó del lugar donde estaba. Eso, por eso, hoy en día te invito a que leas experiencias de otras personas, porque es lo que ayuda. Y hay muchas otras, hay muchas otras. Además, este programa de actitud mental positiva es especialmente para ti que quieres dar el primer paso, pero el primer paso a mi juicio, no soy dueño de la verdad, salvo lo que tú opines. El primer paso lo vas a dar concientizándote, tomando conciencia de dónde estás parado y qué es lo que verdaderamente quieres de tu vida y a dónde vas. ¿Por qué? Porque a la mierda la pobreza y a la mierda la mediocridad. Ella lo dijo, el pasado. Hay gente que trae el mochilón cargando. ¿Qué? ¿Por qué su papá no lo quiso? ¿Qué? ¿Por qué el novio no le contestó? ¿Qué? ¿Por qué? Primo, 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 no hay pasado. El pasado pasó. Lo que defecaste en la mañana, lo que hiciste en la mañana, ya pasó jamás. No te mantengas de excusas. Pregúntale a tu padre, a tu hermano, a tu tío, a tu esposo, a tu hijo, si se mantienen de excusas. Te piden para la escuela y hay que pagar, no le vas a decir, no hay. No hay, ¿cómo no? Pues no nos mantenemos de excusas. Es momento de que tomes acción. Es momento de que actúes. Es momento de que hagas algo, porque ¿sabes qué? La vida es corta. Fíjate que esa parte que comentas, porque muchas de las veces cuando te ven a ti con todo este éxito en este programa, dicen, no, pues yo creo que el primo, pues tuvo suerte, ¿no? Y no ven todo como eso que acabas de decir, ¿no? Que te llegó a ese libro a tus manos y empezaste a accionar y todo, ¿no? Y cómo todos empezamos a ir por esos sueños. Y de repente pasa un obstáculo y otro, pero vamos, lo vencemos y seguimos adelante y adelante hasta que logramos. Ese sueño del alma es y llega, ¿no? Pero hicimos toda esa perseverancia, constancia, disciplina y muchas de las veces no nos queremos comprometer. Y tú lo acabas de decir totalmente. Tú decides y si tú quieres, lo logras. Es que hay habilidades que tienes que desarrollarlas. Se llama enfoque mental. Así es. La, 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 la mosca, ¿en dónde se enfoca? A ver, díganme. En la mierda. En la mierda, en la basura. Exacto. ¿Y la abeja? En la flor. En la flor, en la miel, en los, enfócate en lo bueno de tu vida. Pero ahí estás quejándote que el tiempo y que está de la chingada y que el gobierno. No, mijo, son tus resultados de tus propias decisiones como viva a uno. Sí. Que por eso le abres un espacio a este CPU y le metes un chip, le metes una UCB en donde no se puede, no hay dinero, no tengo el estudio, no tengo esto para hacerlo, necesito dinero para poner un negocio. No, ese CPU, este CPU, o vamos a decir el CPU, vamos a decir una parcela, una parcela de tierra a la tierra, le siembra semilla negativa, le siembra semilla positiva. Y lo que le siembres a la tierra te va a dar lo que le injertes a tu cerebro, lo que tú le metas. Si es un no, te fregaste. Cada vez que tú quieras intentarte avisar el cerebro, no, 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 no se puede. Cada vez que tú quieras hacer algo, no, no se puede, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya le incustraste el no a tu mente. Esa UCB, sácala, si no te va a llevar a la depresión, si no te va a llevar a la ansiedad, si no te va a llevar a conducir un mal canal. Y empieza la pinche travesía de la vida, y empieza el dolor, y empieza el sufrimiento, y empieza, ¿sabes por qué? Porque caíces en un pantalón. Y es esa parte de que cómo es importante por eso hacer, yo les voy a dar, el día de hoy les voy a compartir tres sencillos pasos para que los empieces a accionar día con día. Sí, para que los empieces a practicar, a llevarlo a la acción, a través de que lo empieces a hacer, cómo vas a saber si funciona, pues llevándolo a la acción. Claro, pues es que tienes que enfocarte. El enfoque es sumamente importante, porque eso es lo que pasa en este momento, que muchas de las veces nos estamos distrayendo con las noticias, el mundo y todo, y estamos dispersos. Y a la hora que empezamos a enfocarnos en este proyecto, en este sueño del alma, y vamos hasta que llegamos a hacerlo realidad. Pero si estamos que aquello, que aquello, que el otro, no vemos este sueño. Entonces estamos dispersos. Entonces, una de las cosas que quiero compartirles al levantarse por la mañana. Número uno. Número uno. Vamos a anotarle. Si tienes oídos, se escucha. Si tienes orejas, se escucha. Este programa es especial para ti. Para ti que deseas hacer una conversión en tu vida. Fácil, sencillo. Número uno es dar las gracias al despertador. Gratitud. Gratitud. La gratitud es importante. ¿Y qué crees? Te tengo una noticia. Hay cosas que se compran con dinero, pero hay cosas que no cuestan nada y la gratitud es gratis. Y hay algo que les quiero también compartir acerca de la gratitud. Y lo aprendí de un maestro que él decía y me encantó esa parte. De que todas las noches, a la hora de dormirse, colocaba sus zapatos debajo de su cama, muy abajo. Y lo hacía con la intención para cuando despertara poder hincarse para poder tomar sus zapatos. Y una de las cosas que me quedó muy grabado, una ocasión que yo viví un temblor en el rancho y me tocó ver que las vacas se hincan cuando va a pasar un temblor antes de llegar. Los animales se hincan, sienten esa sensibilidad. Y nosotros muchas de las veces no tenemos esa humildad de hincarnos, hacer una reverencia para dar las gracias, ¿no? Y es esa parte de tener esa humildad en nosotros. Y eso es algo maravilloso, el sentir la gratitud. Y otra de las cosas muy importantes es tener un vaso de agua. Y ese es el número dos. Número dos. El vaso de agua. Y tomarse el pulso del corazón y empezar a observar el vaso y ponerle todas esas frases y palabras de conciencia. Pueden estar intencionando amor, fe, esperanza, sueños, confianza, amor propio, salud, esperanza. Todo empezar, empezar, empezar. De preferencia, nueve frases. Aplicar en esa agua y luego tomársela. Somos más del 70% de agua y todas nuestras aguas internas muchas de las veces las traemos contaminadas. Y por eso al tomar esa agua con esas frases nos empieza a limpiar el alma. Por eso es sumamente importante el tomar esa agua con conciencia. ¿Cuántas veces no se hace comida o algo y se enferman del estómago? Porque a lo mejor la persona que hizo la comida estaba enojada y toda esa energía se densa en lo que estamos haciendo. Y así como la comida, todo. Si este libro, todo lo que, si lo sienten simplemente sin verlo, solo lo sienten, se siente toda la energía porque sube con la intención que está hecho con toda esa fe, con todo ese amor, con toda esa tensión. Entonces, así todo es importante tenerle esa tensión y ese amor. Ya sé por qué sale la comida salada. Entonces, 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 no, tanto de la chinga de eso. Sí, buen punto. Eso que acabamos de hacer ahorita también. Sí, nos sale la comida salada. Entonces, quiere decir que por, ay, anda una cosa mala, ¿eh? Y esa es exactamente la número tres, la risa. La risa. Es importante reírnos todos los... Oye, Gaby, la risa y rabia. Sí. Sí, sí. El mal humor, las enfermedades y lo que tú estás pensando se contagia. Sí. Fíjate lo importante. Y eso no se compra con dinero, primo, es gratis. Así es. Es gratis. Sí. No se compra con dinero el amor, no se compra con dinero la risa, no se compra con dinero el decir gracias. Es gratis. Me gustaría. Y no lo aplica. Guau, primo, ¿qué estamos haciendo? Así es. Me gustaría compartirles ahorita que hacen mención de la risa. Tuve una experiencia curiosa porque justamente venía trasladándome del trabajo hacia mi casa. Y pues, bueno, venía en el transporte público, ¿no? Y de repente estaba viendo unos chats que me daban, pues, mucha alegría. Y en un momento consciente dije, salió de mí esa risa, esa alegría. Y luego algo me dijo, ey, cállate, qué vergüenza. No, me dejé fluir. Yo continué. Y pude notar que las personas que iban a mi lado también se contagiaron. Y también se contagiaron de esa risa. Honestamente me hizo sentir muy bien porque dije, ok, de mi locura pude hacer reír a otra persona. El sentirlo. Ahorita que usted menciona del sentimiento. Sentirlo. Sentí esa sensación. Esa sensación se afloró y contagié. Entonces fue algo maravilloso. La sonrisa irradia. Las enfermedades y el mal humor. Nomás llega así, buenos días. Y están ahí, si se está atendiendo, está. ¿Qué quiere? Ay, joder, la chingadina de mal humor. No, 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 no. Y te va porque te contagia. Es tóxico eso, se contagia. El mal humor y las enfermedades se contagian. La sonrisa irradia. Fíjate lo bendito de Dios. Pero, primo, tú tienes dos opciones el día de hoy y todos los días que tú te levantes. Dos opciones. Escucha. La primera, ser feliz. Y la segunda, ser infeliz. Cualquiera que elijas, es decisión tuya. Cualquiera. Si te levantas con una cara de fuchi, con una cara de que te va a ir mal, primo, el universo te lo va a dar. Te va a ir de la chingada, no mal. Te va a ir muy mal. Ponle el muy. ¿Sí o no? Pero si te levantas desde la mañana y que chulo amanecí, que guapo estoy lavándote los dientes sonriéndole, el espejo te va a sonreír solo. Pero tienes que decretarlo para que tu mente lo afirme, decreta, decreta para que tu mente lo afirme. Mira, Elías Disney, cuente el libro porque lo leí. Sí. Él, en una laguna, dijo, aquí voy a hacer el parque de diversiones más grande del mundo. ¿Y lo creó? Ajá. Entonces, no se tiene lo que se piensa. Acuérdate que para crear hay que creer. Entonces, él lo miró con la mente del cerebro, no con sus ojos. Y él miró el parque grande y dijo, aquí va. Y tocó 300 bancos y no le dieron crédito. El 301. ¿Viste ahí? Sí. Que se lo dieron. Así es. Ok, a los días de inaugurar el parque, fallece el señor Disney. Entonces, un periodista, el día que lo inauguraron, un periodista le dijo al hermano, oyes, qué triste, ¿verdad? Que en este día tan importante de la inauguración, tu hermano no haya visto el parque tan bonito como quedó. Y le contestó el hermano, ¿te equivocas? Mi hermano lo vio antes que tú y antes que yo. Así es. Wow, moraleja, primo. Moraleja. Hay personas que están acostadas con los ojos cerrados, pero no dormidas. Y habemos personas con los ojos bien pelones y no miramos. No miramos la vida. No maduramos. No nos enfocamos. No nos comprometemos. No accionamos. Y sobre todo, no hay compromiso. Eso es sumamente importante. Y el compromiso. Entonces, a la hora de que les empiezo a compartir en los cursos, y tanto también en las terapias, muchas de las veces se les da todo esto, pero el compromiso pues es contigo. Ah, no, pues es como, perdón Gaby que te interrumpa, es como el nutriólogo. No hay nutriólogo, no hay nutriólogos buenos, sabemos gordos, disciplinados, pero el nutriólogo nos dice, vas a comer cinco claras de huevo, vas a poner con pollito. Y que dices, ay, un día libre, hay una tortilla. No, o sea, las herramientas están en tus manos, la decisión está en tus manos, la pelota la tienes tú. Así es de que habemos personas que nos dedicamos a platicar las experiencias de cómo la vida nos ha sorprendido. Pero ya depende mucho del pensamiento de cada uno y de la elección de cada persona. Así es. Y hay una parte que quiero compartir, que todas las veces hay personas, me ha tocado porque en las terapias que estoy impartiendo, son unas terapias de una lectura del corazón, ahí se graba en nuestro ADN toda la información y en el corazón, porque muchas de las veces ha pasado que hay personas que sí son muy positivas y son que le ponen muchas ganas, pero dicen, oye Gaby, ¿qué onda? ¿qué me pasa? Porque pues le estoy poniendo ganas y parece que literal todo se me cierra, ¿no? Entonces a la hora que vamos a la terapia, el corazón muestra las grabaciones y sucede que muestra que hay un evento justo cuando tenía tres meses en el vientre de la mamá. Y eso, por eso es muy importante hacernos responsables de ir a la acción y tomar si de plano vemos cuando sí le estamos poniendo ganas y que sí estamos con toda la actitud y que vemos que algo está pasando y que dicen, esto ya no es normal. Entonces hay que acudir con el terapeuta para que nos ayude, pero hay que dar el paso, porque de esa manera hay una chica, bueno, más de una niña de 11 años, que me encanta porque los niños son más expresivos y ella la encontré y tenía depresión y yo le dije a su mamá, yo puedo ayudar a tu niña. Y fue, hizo una cita y esta niña llegó de depresión, 11 años, y a la hora que le hago toda la terapia me dice, Gaby, es que tú eres maga, haces magia, porque ya sintió esa liberación, ¿sí? Porque muchas de las veces pensamos, un niño, ¿qué puede tener? Pero verdaderamente se quedan grabadas toda la información de sus papás y sobre todo estando dentro del vientre, está nutriéndose de esos pensamientos, de esas acciones que está sintiendo la mamá. Y si pasó algo, pues se le grabó a esa pequeña y por eso está cargando. Y crece con ese patrón. Y crece con ese patrón. Oye, Gaby, ¿yo necesito un terapeuta? Todos necesitamos un terapeuta. Sí. Y eso es lo más sano. Un psiquiatra. Es importante. Un psicólogo. Un psicólogo. Es esa parte que cuando nosotros atendemos el alma, entonces el psicólogo es bueno, el psiquiatra es bueno, ¿sí? Y nosotros atendemos el alma, el espíritu, el ser, todo. Aquí trabajamos mente todo. Tú trabajas desde los adentros. Sí. Desde el corazón. Sí. Porque esto produce, pero esto genera. ¿Va? Sí. Entonces, esto es el que está bombeando la sangre, la vida, podamos decir. Porque ese es el motor, emuévete motor. Y lo principalmente, eso que acabas de mencionar, es sumamente importante, porque en la terapia lo primero que se hace es conectar a la persona con la vida. Porque cuántas personas no hay en el mundo donde deja que la vida lo empuje, como vaya. Sí, pues habemos personas que morimos a los 20 y nos sepultan a los 60. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos muertos en vida, por decirlo así, ¿no? No tenemos rumbo, no agarramos el timón de la vida. No tenemos rumbo, simple y sencillamente. Sí. No hay nada a dónde ir. Exacto. Y a la hora que se integra, es una medicina energética, hablando que todo es energía. Pero es la medicina energética que el corazón pide, porque tú eres única, único, y cada quien necesita un tratamiento único. Entonces, tú te vas al alma. Al alma. O sea, tú limpias el corazón. Sí. Tú limpias odio, rencor, envidia, gula. Todo eso se ordena y se sana. Porque eso es cáncer, eso es basura, eso es pus. Sí. Límpiate. Apriétale a la espinilla la pus. Cuando uno tiene una espinilla, aprieta uno la pus, porque la pus hace daño. Sí. Entonces, hay que trabajar en nosotros mismos. Como el pollo. El huevo, cuando sale el pollo, no le pica el pollo de arriba. Empieza el pollito de adentro hacia afuera, picar el cascarón hasta que abre el cascarón. Y la gallina le ayuda a quitar el cascarón. Y es cuando el huevo da vida. Tú, tú, ¿sabes que la vida es todo? Sí. La vida es preciada. Y la vida es como la sal. Figuro yo. La sal es salada, agarra un puño de sal y échatelo. No soporta. Pero, ¿qué pasa? Compras un kilo y de a poquito, y de a poquito, y te acabas el kilo. Dependiendo lo salado. No, dependiendo el mal humor que tengas. Porque dicen, ay, que por eso sale la comida salada. Entonces, todo depende lo poco y mucho. Porque la diferencia entre lo salado y lo desabrido, sí, ¿sabes qué es? Es un grano. Un grano de sal. O más o menos. La vida así es. Entonces, la vida tiene sentido. Hay que producir, nacemos, producimos. Hay que vivir la vida. Hay un dicho que dice, si a este mundo vino y no vino a servir, pues no sirve para vivir. Sí. Y es esa parte que acabas de comentar. A la hora de nosotros entrar en nuestro ser y escucharnos, ¿qué es lo que pasa? Se asilencia todo ese ruido mental. Y al asilenciarse, entonces empiezan a descubrir cada uno de sus dones, cada uno de sus talentos. Oye, yo sin querer, Gaby, voy a la yoga. Ok. Y eso me conecta. Sí. Sí. Súper bien. Guau. Y es esa parte, les voy a compartir un ejercicio que es muy importante para poder nosotros ir logrando y sosteniendo nuestros sueños. Es un ejercicio de respiración. Les invito a que lo hagan. Desde estar sentado lo pueden hacer. Hazlo, eh. Hazlo tú que nos estás mirando y escuchando. Y si tú vas manejando y nos estás escuchando, párate mejor. Sí. Vamos a tomar el pulso de nuestro corazón. Y sintiendo el pulso del corazón, vamos a jalar la energía de la madre tierra hasta el área de los primeros tres chakras. Sí. Nuestros centros energéticos. Jalamos el aire y sostenemos nueve segundos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y soltamos. Y luego volvemos a hacerlo hasta el corazón. Sostenemos en el corazón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Soltamos. Y ahora jalamos la energía hasta el cerebro. Jalamos. Y sostenemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Soltamos. Y de esta manera hacerlo tres primero en los chakras, primeros tres chakras y luego en el chakra del corazón y luego en los chakras espirituales. Que es lo que pasa, que equilibramos nuestra energía y después de eso, si hacemos una meditación, se siente el cuerpo muy relajado. La paz. Y se relaja. Y se siente la paz. La paz. Y se expande esa energía. Y se expande. Y después, en el día a día, aunque vayas en tráfico, no, ese tráfico no te afecta. Sí, porque vas a piti, piti, miente, miente, madre, porque vas como chucho, amarrado, bien enojado de todo lo que te hacen. Incluso, o sea, pasan cosas extraordinarias que hasta que lo empiezas a practicar y lo empiezas a ver que vas y vas una cita y que ya es la hora y que esto que el otro. Y se empieza a hacer un carro a un lado y el otro a un lado. Te dan el pase. Y es parte de tu energía. Sí, a mí me ha tocado que me avientan las luces y nomás me hago un lado. Dios te bendiga, hermano mío, y nos vemos. Y se vaya, ¿sí o no? Fíjate, ¿tú qué opinas de todo lo que mi amiga Gaby está diciendo? Porque ya ahorita ya entró Gaby a los cinco dedos, ya es mi amiga. Este estaba más de... A ver, dime. Tú ya estás dentro de ellos. ¿Qué opinas? ¿Qué opino? Opino que, primeramente, agradecer por esta experiencia que nos estás compartiendo, Gaby. Tengo muchísimas cosas que puedo estar en unión contigo, que comulgo varias cosas de las que nos estás compartiendo. Y que, siendo consciente, justamente me doy cuenta de esa importancia de, primeramente, de la paz interior, de la amarte, del valorar. Y algo que mencionan mucho y que te he escuchado mucho, primo, es eso de creértela, créetela, cree la capacidad que Dios te dio, cree los dones, los talentos, para que entonces comiences a accionar y ponerlos al servicio. Y, bueno, a mí se me viene, de repente, la palabra, ¿no?, de Dios, el evangelio, donde dice, busca primero el reino y lo demás viene por añadidura. Sí, es que es bien importante eso, que, este, primero, crear para creer, ¿no?, o sea, hay que crear en la mente, ¿no?, que tú, si quieres ser empresario, pues camina como empresario, habla como empresario, vístete como empresario. Si quieres ser taquero, pues, ¿para qué te platico? Sí, es que, es que, realmente, y no te, no sé si te fijas en los niños, de niño, cuando está uno niño, digo, yo digo, yo, yo nunca dudé de lo que yo hoy en día soy, ¿eh?, porque eso mi padre me lo injustró tan bien que me lo plasmé. Entonces, mi padre no se equivocó en decirme quién iba a ser, ni yo jamás dudé de lo que hoy en día soy. Yo nunca dudé, pero, ¿sabes qué?, yo me convertí por mucho tiempo en un mentiroso, la gente misma, el peor, la peor vaga que te vas a encontrar es tu primer apellido, porque son los primeros que te bajan. Y son los primeros que te dicen que estás tonto, que estás menso, que no puedes. Que no puedes. Los opinólogos, no les hagas caso al opinólogo, porque hay mucho opinólogo en tu casa, ¿eh? Digo, lo platico en mi, en mi, en mi, en mi experiencia propia. Entonces, yo decía que, que yo iba a hacer esto, y me decían, pinche mentiroso. Pero no era mentiroso, sino que yo me la creía. Sí. Y yo decía, lo, lo voy a lograr, y lo voy a tener, porque lo decreté. Y mucho tiempo. Sí, sí, sí. Por mucho tiempo yo decía, yo voy a tener este, este auto, y yo lo tengo. Y había cosas que yo decía que tenía sin tenerlas. Sí. Sí. Pero, ¿qué crees? Me obligaba a tenerlas, porque si no las tenía, entonces sí me iba a convertir en un... Sí. Entonces, me obligaba, me retaba para hacerlo. Y quiero decirte, agregando a la mentira, que la persona que te miente, te va a decir mentirosa. ¡Ja, ja! Actitud mental positiva con Arturo Caras, el primo, te insta, te invita a que perseveres, a que cumplas tus sueños. Porque un sueño es un deseo en la vida. Trabájalo, 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 y a los años te vas a dar cuenta. Y a las pruebas me remito. Pero trabájalos. ¿Sí o no? Así es, totalmente de acuerdo. Y sobre todo esa parte que nos menciona la escritora Gaby Tellez, donde ella dice, iba más allá, al alma. Esos sueños del alma. Que claro, tenemos que hacer un equilibrio entre nuestro pensamiento, nuestro sentimiento. Y bueno, así lo entiendo, ¿no? Y es un poco más profundo. Si venga del alma. Es que entre más mal estés, pues más duele, ¿no? Y viene del alma. Bien, así es. Y fíjense que les quiero compartir. Viene del alma, entre más mal estés. Ajá, exacto. Ándale, cabrón, y duele. O sea, me encanta tu actitud de lo que estás hablando. Mira, la actitud es la llave que desencadena el éxito, ¿eh? Agua. Este, me doy cuenta porque lo haces con, o sea, se siente. Se siente, total. Se siente, lo que ella está diciendo. Ajá. Porque lo dices del alma y con un gozo, y se siente. Mira, hay empatía, tenemos empatía. Se siente muy bien y eso duele. Sí. Por eso habemos personas en la vida que el ego no se engorda. Porque el ego engorda. Y cuando te dicen tus verdades, ¿qué? Te duele. Porque viene desde el corazón. Y la verdad que crees, no se piensa, se dice. Sí. Se dice, no se piensa. Porque viene desde el corazón. Entonces, este, a ver, dime. Vamos a mandar un saludo primero, porque ya me están avisando que saludos y saludos. Analí Jiménez nos está mandando saludos. Analicia Jiménez dice, Contagiemos alegría. Contagiemos actitud positiva. Saludos a los invitados. A las invitadas. Igualmente. Cristina, Mauricio, felicidades a todos. Marianita, hermosa. Chai Bryant, like a, ¿qué? A Diamant. ¿Lo entendieron? Sí. Porque yo no. Sí, sí. I love you, Cristina Mauricio. Analí Jiménez, contagiamos alegría, contagiamos actitud positiva. Saludos cordiales a las invitadas. Gracias. José Martínez, bellísimas mujeres, excelente. Gracias. No lo sabemos. Hay mucho, no lo sabemos. Analí Jiménez dice, contagiamos alegría. José Martínez, bellísimas mujeres, excelente programa. Muchas gracias por compartir contenido de calidad, de casualidad. ¿Van a ofrecer alguna forma de participar por el libro de Gaby? Sí, ahorita lo vamos a hacer, nada más que necesitamos primero mandar los saludos. Y dice José Carlos Galicia, saludos para el primo Arturo. Está muy buen su programa con las invitadas del día de hoy. Valentín García, saludos para el programa Actitud Mental Positiva. Saludos para el primo Arturo y un gran saludo. Muchas gracias, Valentín. Bueno, hay mucho, pero ya como la piñata el tiempo se acabó, ya no alcanzamos. Pero a ver, dinos, ¿en dónde vas a estar tú? ¿Dónde va a estar Rosario? A ver, platícanos. Muy bien, pues con toda esa actitud les hacemos esta cordial invitación a Expo Autor 2022 Despierta México. ¿Qué es Expo Autor? Expo Autor es un evento sociocultural en el que se reunirá, primo, tu auditorio, se reunirá el arte, la música, la letra, las conferencias. Tendremos a nuestra hermosa escritora Gaby Tellez, es parte de este maravilloso evento, y otros tantos escritores que se suman para compartir, justamente para servir. ¿De qué forma? Pues mostrándonos su literatura, que sabemos que es escrito que viene del alma. Y donde también ellos nos comparten tanto sus experiencias de vida, sus conocimientos. Y pues bueno, tenemos grandes escritores. Voy a mencionar a alguno de ellos. También va a estar con nosotros la escritora Analy Jiménez, Cristina. Va a estar este... Cuau Tlerau. Yo no tengo el placer de... Ah, perfecto. Bueno, pero bueno, sé que es un gran escritor. Y pues bueno, tenemos muchísimos más que se unen a este evento. También tendremos una parte musical, primo, parte musical con Beto Gallardo, quien nos lleva a sensibilizar desde el arte de la música. Y pues bueno, ¿qué decirles de la puesta en escena? La exposición de la psicoterapeuta Rosario Rivera, donde ella comparte una conferencia, Despierta México. Despierta porque nuestra juventud te necesita, nuestros niños. Y aunado a esto, primo, se expondrá una puesta en escena. Quiero comentarles y compartirles. Estos chicos no son actores, pero son unas personas hermosas, maravillosas, donde ellos nos comparten desde esta parte su experiencia. Son personas y chicos que, bueno, no les voy a contar más porque los invito a que vayan, a que asistan a este evento que se llevará a cabo el 26 de noviembre en el Instituto Cultural México Norteamericano, Enríquez Díaz de León. Y, bueno, no recuerdo exactamente la otra calle, pero está a un costado del Templo Expiatorio. Los invitamos a que sean parte de este maravilloso evento, a que conozcan y compartan con los escritores. Ellos estarán para compartir con ustedes, para autografiar sus libros. Y, pues, bueno, hacer esta red de apoyo sumándonos tanto la sociedad para este atender el grito de ¡Despierta México! ¿Tiene costo? Sí, tiene un costo de 50 pesos. Es una aportación para, bueno, tú sabes, primo, recabar y los gastos demás que se llevan. Pero, honestamente, es algo simbólico. ¿De qué hora a qué hora el día 26 de noviembre? De 10 de la mañana a 8 de la noche. Únicamente un día. Únicamente un día. Amiga Gaby, ciérrenlo. Bueno, pues, yo agradecida desde mi corazón y alma por estar aquí contigo, primo, contigo. Por invitarme con todos ustedes y yo los invito a que te tomes el pulso desde aquí en adelante y empieces a escuchar esos latidos, esos mensajes desde el corazón y alma. Y te invito a que nos sigas por las redes. En Instagram estoy como Gaby Tellez 333. Y en YouTube también estoy como Gaby Tellez. Y en Facebook como Gaby Tellez, escritora. Bueno, también quiero comentarte rápidamente que tenemos un retiro para que de esa manera hacer ese renacimiento. Sí o sí, renacer para que se sane todos esos memorias que traemos, sanar nuestros ancestros y ir por esos sueños del alma. ¿Qué fecha? 16, 17 y 18 de diciembre. 16, 17 y 18. ¿Y a qué teléfono te podemos marcar? 33, 15, 67, 86, 96. Gaby. Lo repito, 33, 15, 67, 86, 96. Ok, Gaby trae dos libros. Vino muy generosa, nada más dos. Tres. Ah, tres libros. Nada más generosa. Ya dije generosa y dijo, ahí le pongo otro. Bueno, trae tres libros, Gaby, para tú que me estás escuchando y quieres que te salga gratis este libro, nada más te voy a pedir que te comuniques al 33, 12, 84, 29, 81 y me digas cómo empezó el programa. Nada más, facilísimo. ¿Cómo empezó el programa? El tema que empezó el programa. Nada más. Y te voy a hacer claro. Mira, aquí han dado muchos libros, pero cuando me marcan, me dicen, es que yo fui primero. Si yo no te llamo para que, para darte el libro, es que ya te ganaron. Porque entran muchas llamadas diciendo, ay, es que yo ya marqué y pues yo fui la primera. No. Si no te marco, déjame por WhatsApp tu número de teléfono al 33, 12, 84, 29, 81. Y elegimos quién llamó primero y es a quien le vamos a regalar el libro. Ese libro te lo voy a hacer entrega. Yo te digo a qué domicilio vayas por él para entregarte el libro. ¿De acuerdo? Así es que la verdad fue un placer para mí tenerlas aquí. Y les agradezco mucho el que hayan aceptado la invitación y que no sea la última vez. Gaby, perdón porque ando muy malo de la, ando de salud mal. Perdón si me escucha el gangojo. Ahí como él. Pero en realidad sí ando malo. Pero afortunadamente estoy del lado de Dar. Y te invito a que hagas lo que yo me llevo hoy en día de Gaby. Yo hoy en día me llevo de Gaby que todos los días voy a sumergir más para adentro mis zapatos para despertar hincado y desde mi trinchera, desde mi cama, agradecer a Dios. La gratitud es gratis. Primo, gracias por escuchar Actitud Mental Positiva con Arturo Ucaranza, el primo. Y te invito a que me escuches el día de mañana en Café y Negocios. Café y Negocios, lo dice todo. Hablo de puro negocio, de cómo poner un negocio, de cómo tienes que hacer para los negocios. Así es de que te dejo en la segunda hora con Café y Negocios para que nos escuches. Y la intención es servir, dar y generar. Actitud Mental Positiva te invita a que pongas en práctica, en práctica, en práctica, todo lo que se habló. A mí no me creas. Ponlo en práctica. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Muchas gracias y hasta la próxima. La habilidad del rico se llama venta. Tengo 38 años capacitándome para servirte. Y he descubierto que el ADN de los negocios se llama ventas. Te voy a revelar los tres secretos de un empresario exitoso. La mejor herencia que podemos dejar siempre a nuestros hijos es la educación. Debemos preocuparnos por brindarles otras oportunidades a ellos. Por eso es que los invitamos a nuestros talleres de emprendimiento, en donde ellos podrán desarrollar su creatividad y además todo el tiempo podrán estar aprendiendo sobre la estructura básica de una empresa. Amigos, el Capi González, por supuesto, desde Centro CEM. Vengan, acompáñennos. Estamos aquí en este taller de emprendedores con la maestra Susana Fichardo, porque los pequeños están haciendo creatividad. Este tablero de visión para que los pequeños puedan desarrollar ideas, toda la parte de los sueños. Y bueno, justamente lo que estamos viviendo. Así que acompáñennos aquí, por supuesto, Centro CEM. Capi González, Arturo Caranza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es así como estamos haciendo estos jóvenes emprendedores a que cada día vayan haciendo una conversión en ellos mismos. En unas ocho semanas más vas a mirar la transformación de estos jóvenes que hoy en día están trabajando para hacer cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor y para poder tener a un futuro un mejor estilo de vida. Es por ello que te invitamos a que te inscribas aquí con nosotros para que tus hijos cada día se estén preparando, preparando y preparando para que tengan una mejor calidad de vida. Un saludo donde quiera que estés y que Dios te bendiga. Un saludo donde quiera que estés y que Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal! ¡Primo, primo, primo! ¡Ay, te veo el puño, primo! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Qué gusto me da saludarte! Es un placer estar aquí contigo una vez más transmitiendo este bendito programa de Café y Negocios. Es un gusto estar aquí contigo. Es un placer compartir contigo ese conocimiento, eso que vivo. Y la verdad, me da mucho gusto, me da mucho gusto estar compartiendo un video más para llegar a cientos y miles y millones de personas. Hoy, hoy te voy a compartir esas experiencias tan importantes que tú debes de hacer esto, ponerlo en práctica, vivirlo y sobre todo saber qué se puede hacer en caso de que tú estés en unas circunstancias al igual que muchos vivimos en los negocios. Primo, yo quiero decirte que si no te has subscrito, suscríbete por las redes sociales que están apareciendo ahorita frente a ti. También quiero ponerte el número de teléfono en donde tú te puedes comunicar para que interactúes conmigo y puedas hacerme alguna pregunta y puede ser que esa pregunta que tú hagas te desatore en el lugar donde tú te encuentres atado, en donde tú te encuentres capsulado en los negocios. Es un placer poner mi talento en manos tuyas para que tú me ayudes a crecer y que me ayudes a tener esos resultados realmente que yo necesito y quiero tener. Es para mí un placer pues que me regales estos minutos y que tú empieces a invertir tiempo, tiempo y tiempo a tu mente y tiempo al tiempo porque es así como tú vas a poder aprender y es así como tú vas a poder crecer. Así es que te doy las gracias que estés escuchando este programa de Café y Negocios en donde este negocio y este programa la intención es de hacer una conversión, de que tú escuches este bendito programa y que pueda ser que esto que hablemos haga una conversión en tu vida porque tú eres una persona inteligente al que tú estés escuchando este bendito programa de Café y Negocios es que tú eres una persona inteligente que ya diste el primer paso para aprender de los demás, para aprender de este libro, para aprender de estas experiencias, para que tú no seas embarrado de popó. ¿Va? La intención pues es sana, la intención pues es buena y espero y te guste este video y quiero decirte que si el mundo cambia porque tú no, quiero decirte si él cambia porque tú no y si ellos cambian porque tú no. Primo, la vida es muy fácil, la vida es muy fácil. Sí, quiero decirte que el mundo se activa porque tú no. No, si el mundo se activa porque tú no. Porque diario al amanecer empieza a activarse el mundo, habemos personas que vamos a las 5 de la mañana al gimnasio, habemos personas que entramos a las 6 de la mañana, los camiones empiezan a circular, las personas empiezan a moverse, los restaurantes empiezan a abrir, los restaurantes empiezan a abrir, las gasolineras cambian de personal. El mundo, el mundo despierta temprano y quiero decirte que duerme tarde porque también por la noche se activa el gusto, los bares, se activan las discotecas, el mundo se activa todos los días que amanecen y todos los días que obscurecen. Si el mundo se activa porque tú no. Hay que activarnos, primo, porque habemos personas que estamos con los ojos cerrados, pero no dormimos, estamos acostados con los ojos cerrados, pero no todo el que tiene los ojos cerrados duerme, no todo el que está con los ojos cerrados dice que está dormido, no es cierto, primo, pero sí te quiero decir que hay personas, hay personas que tienen los ojos abiertos, andan caminando y no han despertado. Ajá, analiza este comentario. Hay personas despiertas con los ojos abiertos, pero, pero ¿qué crees, primo? No miran. Tienen los ojos abiertos, pero no miran, porque no tienen una vida que ver, porque no tienen un proyecto, porque no tienen un futuro, porque no le encuentran sentido a la propia vida. Y habemos personas que vivimos con los ojos abiertos y nomás vivimos. Y tenemos que tener mucho cuidado porque somos personas que estamos perdiendo nuestro tiempo y que estamos vegetando y que no nos damos cuenta que mañana vamos a llegar a viejos sin nada. Cuando nos miramos en el espejo y empezamos a ver que ya tenemos canas. Y entonces empezamos a llegar a viejos y nos duelen las rodillas. Y llegamos a viejos y nos hacen falta lentes. ¿Y sabes qué? He ahí cuando dices, ya estoy viejo, ya me pesan las desveladas. Y sigues con los ojos abiertos. Y entonces, como tú no te activaste como el mundo, pues he ahí cuando nos arrepentimos de no haber hecho lo que de jóvenes pudimos ver hecho. Y en los negocios es igualito. Si el negocio, si el mundo se activa, tienes que empezar a activarte, a poner un negocio, a hacer algo en la vida. Diario amanece y se activa la vida. Diario obscurece y se activa. Y así vivieron todos nuestros antepasados. Y el mundo sigue. Y el mundo va a seguir. Y así, así nuestros antepasados han vivido. Pero imagínate, antes dizque amarraban los perros con longaniza y no se la tragaban. Antes haraban con güeyes y no nos cornaban. Entonces, el mundo ha evolucionado. El mundo ha cambiado. Ya ahorita, a mí me tocó, pues ya tener internet. A mí ya me tocó vivir esta nueva era del mundo que cambió. Si el mundo cambia, ¿por qué tú no? Así es que, quiero que pongas mucha atención porque quiero decirte que la vida es muy fácil. ¿Pero qué crees, primo? ¿Sabías tú que nosotros la hacemos difícil? ¿Difícil? Nosotros somos las personas que a través de nuestros actos y a través de nuestras acciones la vida es difícil. Y es difícil por cómo vivimos. Es difícil por cómo nos estresamos. Es difícil por cómo debemos. Es difícil por cómo no tenemos. La hacemos difícil nosotros la vida porque vivir es fácil. Pero somos nosotros quien día a día nos acercamos más y empezamos. La vida es fácil y es barata para comer. Es barato. Lo que nos sale caro son los impuestos. Lo que nos sale caro es el lujo del auto. Lo que nos sale caro es el lujo del reloj. Lo que nos sale caro es el lujo de marcas. Lo que nos sale caro son las tarjetas de crédito. Lo que nos sale caro es lo demás. Por ende, hoy te invito que empieces a concientizar y empieces a mirar lo que allá afuera se vive todos los días. Porque comer es barato. Pero el vestir de marca es caro. El endeudarse es caro. Engastar lo que no tenemos todavía y no hemos ganado es caro. Porque habemos personas que ya debemos lo de dos semanas adelantadas porque estamos endeudados, porque no tenemos conciencia, porque no abrimos la conciencia, porque no despertamos conciencia. Así es que hoy en día quiero decirte que pongas mucha atención porque ¿qué crees? Con el dinero no se juega. Y de esto te voy a hablar el día de hoy. Te tengo una noticia muy importante que decirte. Con el dinero no se juega. Pon atención y esto es muy importante para que tú si tienes un negocio, si vas a poner un negocio o si tienes un peso guardado te des cuenta porque ahí te va el primo. Mira, en los negocios se necesita una habilidad, necesitas desarrollar una habilidad, necesitas desarrollar un don porque todos nacemos con un don. La diferencia es quién los desarrolla y la diferencia es quién no los desarrolla. Habemos personas que despertamos, habemos personas que nos damos cuenta que somos buenos para contar un chiste, habemos personas que desarrollamos la habilidad de cantar, habemos personas que desarrollamos la habilidad de cómo manejar una pelota y somos futbolistas, somos dentistas, somos doctores, somos abogados porque nos damos cuenta que desarrollamos esa habilidad, el don que Dios nos dio y Dios nos dio un don a cada uno de nosotros. El problema es saberlo, desarrollar y saber desarrollar esa habilidad. Entonces, cuando tú te des cuenta que sabes desarrollar la habilidad de hacer buenos tamales o que sabes desarrollar la habilidad del don del buen sazón y sabes hacer una buena parrillada, pues es ahí donde usted puede meterse y es ahí donde usted puede hacer lo que, porque ese don es hacer lo que te gusta hacer, te paguen o no te paguen, porque se vuelve una pasión. Entonces, tienes que hacer todo aquello que te apasione, tienes que descubrir esa habilidad, ese don en donde tú eres bueno ahí. Por eso, es importante que tomes atención y que te des cuenta que con el dinero no se juega. Desarrollamos la habilidad. Yo desarrollé la habilidad de saber vender. Yo desarrollé la habilidad de cómo ser un buen vendedor, un vendedor de resultados. me di cuenta que ahí descubrí mi vocación empresarial en donde yo podía hacer lo que a mí me apasionaba y trabajaba tardes y noches y lo que tú quieras, días festivos y es lo que a mí me apasiona. Y entonces, a mí me gusta tener muchos amigos porque yo gano dinero con los amigos, porque si no le vendo una pasta, le vendo un café y si no le vendo un café, le vendo piedras de ornato y si no le vendo piedras de ornato, le vendo un pinito de hora navidad y si no le vendo un arbolito, le vendo, pero le vendo, pero le vendo y pero yo descubrí la vocación de saber vender, el arte de saber vender y he ahí en donde me enfoqué y crecí, crecí, me preparé y crecí, crecí en esa habilidad desarrollándola. Pero, ¿qué crees? Yo no soy contador, entonces, soy muy buen vendedor pero no soy muy buen administrador, por ende, tengo que tener a alguien que sepa contar el dinero porque yo sé ganarlo, yo sé hacerlo vendiendo, pero no sé contarlo, entonces, tengo que tener una persona que me lleve las cuentas, que lleve la relación, que lleve el negocio y que sepa contar el dinero. Tengo que tener un equipo de trabajo en donde haya una persona de crédito y cobranza, en donde haya una persona de ventas, un asistente de ventas en donde tenga que ayudar porque quiero decirte que el mejor capital, el mejor capital para invertir es el empleado porque es el que te ayuda a crecer, es el que te ayuda a avanzar, no seas piedra, dicen allá afuera, no seas marro, hay que dar, gana más el que da que el que recibe, hay que pagar bien, hay que ayudar a las personas porque te van a defender hasta de las habladas y es así que tú tienes que tomar la importancia a este video porque con el dinero no se juega y cuesta mucho trabajo ganarlo a pico y pala, a pico y pala y cuesta mucho trabajo ganarlo y hay que tomar en cuenta que siempre la vida te va a golpear, siempre te va a golpear, pero ¿qué crees? la vida te está dando esa enseñanza, algo que la vida te está enseñando, es bonito saber que la vida te enseña y ahora vengo a decirte que hay que tener cuidado con ese dinero porque con el dinero no se juega, tienes que, si tú eres comerciante, si tú eres vendedor, si tú eres empresario, voy a sugerir, voy a poner un ejemplo de negocio en donde tú tienes que saber bien, primero, tienes que comprender y entender que con el dinero no se juega, número uno, segundo, cuando tú cierres un negocio, cuando tú hagas un negocio, debes de saber con quién lo vas a hacer, porque mire, si, si, si usted es un buen vendedor y hace un negocio que no es su ramo, porque el vendedor vende basura, el vendedor vende imperio, el vendedor es vendedor, no hay diferencia de vender una venta a una pluma a vender un edificio de 60 pisos, la venta es venta, y si tú sabes vender una pluma, pues tú puedes vender una torre, y si tú puedes vender una torre, pues tú puedes vender un avión, y si tú puedes vender un avión, pues tú puedes vender el mundo, no hay diferencia, venta es venta, no hay diferencia, la venta es venta, si tú vendiste una pluma, tú puedes vender un hotel, si tú puedes vender un hotel, puedes vender seis hectáreas, o sea, el caso es que el vendedor vende lo que le dé negocio, si hay una persona que me vende una silla, vamos a decir, hay una persona que me vende una silla, y entonces hay alguien que quiere comprar una silla, pero yo soy el vendedor, entonces yo le veo un negocio al que me vende la silla, entonces el que me vende la silla me la vende en dos pesos, entonces yo digo, bueno, esa silla yo la puedo vender en cuatro, porque acuérdate que el vendedor predice lo que va a ganar, escucha, el vendedor predice lo que quiere ganar, y gana lo que quiere ganar, porque el vendedor conoce el mercado, el otro no, y tú tienes que conocer el mercado, a qué nicho vas a vender la silla, bien, me vende la silla en 20 pesos, yo sé quién va a comprar esa silla, y digo, bueno, yo le voy a ganar 10 pesos, y le digo, tengo una silla, y entonces dice, a verla, y la mira, y cuando mira la silla dice, ah, es la silla que yo ando ocupando, ¿cuánto quieres? Yo digo, bueno, me voy a echar a la bolsa 10 pesos, ¿verdad? Entonces, le digo, quiero 30, no, pues es que está bien cara, pero te la fío, entonces acuérdate que el dinero fresco tiene un precio, y el dinero fiado tiene otro precio, el dinero en efectivo tiene un precio, y el fiado tiene otro, ¿estás de acuerdo? Entonces, de crédito se gana más, vendes la silla, y te dice, te voy a dar un peso diario, un peso cada semana, ah, adelante, dame un peso cada semana, pero, ¿qué crees? Fíjate bien, que con el dinero no se juega, pon mucha atención en esto que te estoy diciendo, este ejemplo, te va a llevar a entender, y saber, que con el dinero no se juega, atención, bien, resulta, que el que me vendió la silla, me dice a mí, oyes, fíjate que la silla, mire, que tenía un clavo aquí, y fíjate que mire, que esa silla no le va a servir a quien tú se la vendiste, si no le quito yo el clavo que sé en dónde está, y entonces, fíjate bien, que con el dinero no se juega, el que la compró, dice, primo, es que esta silla, no sé qué tiene, pero, no la puedo usar, porque me siento y me pica, y en dónde te pica, aquí en la pierna, al sentarme, me pica, no sé qué trae la silla, pero me pica, entonces, resulta, que, cuando la silla, la usa, no queda contento el que la compró, pero tampoco está contento el que la vendió, porque tiene en su mente que la silla trae un clavo que él por mañoso se lo puso, pues entonces, se dan cuenta, se juntan aquí, y se conocen, se intercambian los teléfonos, se ponen de acuerdo, y el que la vendió, va y le dice, sin decirle al que la compró, porque el deber que la vendió, era cumplir el compromiso conmigo, entonces, él brinca al que la compró, el que la compró, brinca el que se la compró, y se juntan, cuando ellos se juntan, resulta, que a uno no le pareció, y le dijo, en cuanto la vendiste la silla, y el otro dice, no sé, pero es que mira, y empezaron, y resulta, resulta, que el que compró la silla, comenta, que la vendió en los veinte pesos, y el que compró la silla, le dice al que se la vendió, ¿sabes qué? Pues, la verdad, ahorita, no te voy a pagar la silla, está bien, yo la vendí, pero resulta, que el que me vendió la silla, quiere su dinero, entonces, le comenté, oye, fíjate que, pues la silla trae un clavo, no, sí, pero fíjate que ese, le dije que lo quitaran, no quiso quitar el clavo, y yo ya no quiero nada con él, y eso, 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 y el otro dice, lo diferente al otro, no, es que no sirve para nada ese señor, y es que esto, y es que esto, y es que esto, y bueno, se volvió un mercado, de verdura, a dime y direte uno al otro, yo te pregunto a tu juicio, porque el cuento ya se va a terminar, pero yo te pregunto a tu juicio, ahí, ¿quién tuvo el error? Yo compré confianza y honestidad, él compró confianza y honestidad, resulta, que le comento, al que vendió la silla, oiga primo, pero es que toda una, toda una acción, lleva una reacción, entonces, usted no tenía, por qué ir a abrir la boca, usted con quien tenía, que quedar bien, era conmigo, no con él, y usted, su boca lo castigó, así es de que, ya estamos en esto, y pues, hay que pagarlo, mi deber es pagar, no, pero es que yo no quedé así, pues no, no quedó así, es que yo soy derecho, no es derecho, acuérdate primo, de una cosa, quien mentiroso te dice, es porque, él es el mentiroso, un mentiroso, te va a decir, que eres mentiroso, acuérdate de eso, entonces, él dice, que es el mejor, el mejor hombre del mundo, y el más derecho, en los negocios, pero fue chueco, porque él fue y dijo, entonces, moraleja, cuando tú hagas un negocio, tú no te fijes, en lo que el otro gana, tú fíjate, en que te combino, hacer el negocio, y que hay ética, y que hay ética, y que tienes que ser, bien profesional, para saber hacer el negocio, importante, moraleja, no te fijes, en cuanto se gana el otro, si a ti te fue negocio, y te ofrecí, diez pesos por la silla, te fue negocio, ahora, dos, todo comerciante, todo empresario, sabe, que así, se gana el dinero, comprando y vendiendo, comprando y vendiendo, compras a diez, y vendes a diez, imagínate nomás, que a todas las personas, que les compramos, vengan y nos digan, ya no te voy a vender, porque te estás ganando, cincuenta pesos en la bolsa, o te estás ganando, cincuenta pesos en el cacahuate, o te estás ganando, cincuenta pesos en la taza, ese, eso, no es de comerciantes, un comerciante, no pregunta, cuánto te ganas, un comerciante, te vende al precio, y él, y él sabe que está ganando, imagínate yo, que me fije, en la persona, que me vende la bolsa, que compra el material a veinte, y que me lo, y ha producido, me lo da treinta, yo qué, si mi mercancía, si mi taza de café, se vende a cuarenta, y tú me la compras, bendito sea el señor, que hay dinero para los dos, pero esa, no, eso, ni andes diciendo, que eres derecho, y que tú eres legal, y que tú eres, no, es cierto, porque ahí, quién falló, por eso, es muy importante, que tú escuches, este programa de café, hay negocios, para que te quede algo, algo aquí, es mucho, muy importante, vamos a ver, quién nos está mandando saludos, porque creo que la campanita se activó, creo que, hay momentos oportunos, para poder transmitir, y para poder llegar al mundo, y decirle, que todo se puede, porque el mundo se está activando, y eso es muy importante, la verdad, es importante, que te des cuenta, que el mundo se activa, vamos a mandar saludos, vamos a mandar saludos aquí, ándale, Noema Moreno Molina, buenos días, saludos, Tonalá, gracias, Yoli González, saludos, tío, gracias, gracias, mi Yoli, que caray, que gusto me da, que estés conectada, Yoli González, me da mucho gusto, hola primo, soy el hijo de Jorge Pablo Ferrer, y Yoli, que van al curso, que onda primo, como estás, mira nomás, que bonito, que te estés activando, pues, pon mucha atención, pon mucha atención, en todo esto, porque te puede servir, y te doy, gracias por conectarte, pero si hay que poner, mucha atención, y que te des cuenta, que con el dinero, no se juega, hay que tomar, en cuenta, que cada peso, que tú gastas, es el segundo, que tú, estás, trabajando, el minuto, que tú, te estás partiendo el alma, para sacar cada peso, y saber, poder hacer, hacer los negocios, no es de comerciantes, investigar al otro, no compitas con nadie, sé único, sé auténtico, porque es así, como usted, se va a formar, ese respeto, se va a forjar, esa plusvalía, y es así, como usted, va a ser, su propia piedra, y va a ser, su propio Picasso, qué piedra, qué cultura, qué foto, qué pintura, quiere salir allá a la calle, haciendo esa piedra, una, una, piedra cara, o una piedra barata, la vida es fácil, por ejemplo, ese negocio es fácil, la silla ya estaba cerrada, ¿quién complicó la vida? el que fue de entrometido, y el que fue de metiche, y eso pasa todos los días, la vida es muy fácil, pero nosotros, la hacemos difícil, por cómo nos drogamos, por cómo nos endeudamos, por cómo comemos, por cómo vivimos, por cómo nos estresamos, por cómo chismeamos, por cómo nos hacemos daño, pero realmente, diario amanece, y diario oscurece, y el mundo se activa, se activa por la mañana, a ver, yo te pregunto, el domingo, cómo está el mundo, silencio, tranquilo, ¿por qué? porque todos estamos descansando, pero el lunes, el lunes ves activada la ciudad, activo el mundo, para arriba, para abajo, comercios, bancos, negocios, y pum, cortina para arriba, cortina para arriba, ¿cómo se activa el mundo? ¿cómo se activa la economía, desde temprano? si el mundo se activa, empecemos a activarnos nosotros, porque acuérdate lo que te dije, habemos personas, que tenemos los ojos abiertos, pero no miramos, y seguimos, hay por el surco, a lo que Dios nos dé, vámonos recio, mijo, vámonos riqui, primito, café y negocios, te insta, a que pongas atención en los negocios, siempre en la vida, te va a golpear, y te va a dar un ladrillazo en la cabeza, pero eso, es una enseñanza, algo te va a dar la vida, algo vas a recibir de la vida, por eso, la vida, te da un ladrillazo en la cabeza, es bonita, muy bonita, y es bonito vivir la vida, es bonito vivir la vida, la vida es frágil, piensa en ello, piensa en lo que te estoy diciendo, no existe soledad, para aquel que está bien consigo mismo, no existe soledad, para toda aquella persona, que está bien consigo mismo, ¿por qué te lo digo? Porque cuando tú, tienes un negocio, o empiezas un negocio, o vas a empezar un negocio, te vas a sentir solo, porque nadie te apoya, pero miro primo, usted que tiene una peluquería, usted que tiene un negocio, y que ya Dios, le dio la oportunidad, y su, y su esfuerzo, y su valentía, y sobre todo, y sobre todo, su atrevimiento, cuando usted se atrevió, a dejar las drogas, cuando usted se atrevió, a dejar la hueva, a tirar la hueva, a dejar la cama, y usted puso su propio negocio, y hoy en día, se siente orgulloso, de tener, no sé, esa peluquería, pues así, atrévase, a tener, otra peluquería, y así atrévase, a tener, otra peluquería, y así, así, venza su miedo, haciendo lo que realmente, le da miedo, el miedo, se tiene que confrontar, con el atrevimiento, y con su actitud, pero, ¿qué cree primo? Si usted dice, a mí no me gusta, que nadie me ayude, yo quiero solito, y yo voy a salir, y yo voy a poner, las tres peluquerías, primo, va a estar bien difícil, que tú tengas, los seiscientos mil pesos, en la bolsa, yo no te digo, que no los vas a tener, pero te voy a decir, que en seis meses, pasan muchas cosas, en un año, pasan más cosas, y puede ser, que vas, puede ser, que lo más seguro, que no soy dueño, de la verdad, pero puede ser, que en un año, procrastines, y procrastines, y te vas a ir, a seis meses, y si no pudiste, los seis meses, no los ajustaste, te vas a ir, vas a procrastinar, y te vas a ir, al año, y si al año, no los tuviste junto, porque se te enfermó, o fulano, porque le dices, a la hermana, porque tú ya tuviste, una deuda, porque ya pagaste, interés, porque ya compraste, un carro, porque se te presentó, una oportunidad, procrastinas, y te vas a ir, a un año, seis meses, y sabes, cuándo lo vas a poner, no, porque nunca vas, a tener el dinero junto, entonces, error número uno, no digas, que tú solo, porque toda la vida, necesitamos de alguien, mucho más, bueno, muy rápido, te voy a decir, cuando tú sales a la calle, ¿qué ocupas si está lloviendo? Un paraguas, ocupamos de un paraguas, para no mojarnos, ocupamos que llueva, para que haya arco iris, ¿a poco ahorita sale arco iris? ¿Verdad que no sale el arco iris, así nomás? Claro que no, primo, necesita caer una tormenta, para que salga un arco iris, ¿qué necesitas tú? Ir a buscar lo que tú deseas, para que salga el arco iris, entonces, tú te tienes que empoderar, de un dinero extra, porque, ahí, tú, estás renunciando, a tu capacidad mental, tú, estás renunciando, a tu potencia, que tienes en tu mente, tú, estás renunciando, a todo, aquello, que tú puedes hacer, te insto, te reto, a que pongas el negocio, a que pongas tu, tu, tu peluquería, a que pongas la otra peluquería, te reto, te reto, es fácil poner un negocio, sin tener dinero, porque es más difícil, poner un negocio, con todo el dinero, y es así, como tú vas a poder, poner el negocio, pero sabes que, estás desconfiando, a tu capacidad, y estás siendo inseguro, porque no confías en ti, por eso procrastinas, porque no confías en tu capacidad, porque no confías en ti, porque no tienes fe, y no estás seguro, porque luego viene el miedo, y el miedo mata tus sueños, es el asesino a tus sueños, y luego vienes y dices, y si no me va bien, todavía ni lo pones, y ya estás diciendo, pero no hay trabajadores, primo, la gente es bien, así dices, pero entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? estás inseguro, y no, primo, no se moja, el que no se baña, necesitamos que haya tormenta, necesitamos ser destruidos, necesitamos fracasar, para que haya aprendizaje, necesitamos creer en nosotros, necesitas tener fe, cree en ti, cree en ti, no se pierde lo que no se tiene, créalo, créalo en tu mente, enfócalo, hazlo, córrele, ponlo, pon atención, a esto que te estoy diciendo, con el dinero, no se juega, sí, primo, con el dinero, no se juega, las personas, inseguras, tratarán, de sentirte, insuficiente, todas las personas, inseguras, te van a hacer sentir, insuficiente, insignificante, todas las personas, inseguras, ellos, no piensan, ni saben, que tú eres, anormal, y diferente, pero toda la persona, que es insegura, te va a hacer sentir, insuficiente, y te va a decir, que qué estás haciendo, escucha esto, tan importante, todas aquellas personas, que te mienten, te van a llamar mentiroso, toda la persona, que a ti te miente, te va a nombrar mentiroso, toda la persona, insegura, te va a hacer sentir, insignificante, es una realidad, los positivos, son los que, no son aquellas, todas las, te voy a hablar, en mi persona, todas las personas, que a mí, me dicen, que a poco, no tengo problemas, porque soy tan positivo, pues quiero decirte, que el ser positivo, no significa, que no eres feliz, el ser positivo, no significa, que eres feliz, feliz, el ser positivo, significa, que tú, tienes el control, para poder, para poder, dominar, todo lo negativo, eso es lo positivo, el que yo sea positivo, no significa, que no sea, feliz o infeliz, significa, que tengo, el poder, y significa, que tengo, el control, para dominar, todo lo negativo, fíjate lo importante, porque hay personas, que no saben, controlar su temperamento, y eso, la ira, los lleva a canalizar, a ellos, un mal vivir, los canaliza un mal vivir, por no saber, controlar, su temperamento, así, es que, es importante, que, tomes en cuenta, todo esto, si algún día, en tu vida, vas a poner un negocio, o si ya lo tienes, toma en cuenta, pues, que, todos los positivos, no son, los que, son más felices, no todos los positivos, no son, todas aquellas personas, que son, más felices siempre, sino, son las que, en los días, difíciles, de su vida, saben, controlar, y saben, que vienen, días, y sigue, firme, en sus, determinaciones, eso, es, a mi juicio, positivismo, así, es que, te invito, a que, domines, a que controles, cuando la vida, te da un ladrillazo, y te vas a dar cuenta, que te vas a levantar, una, y otra, y otra, y otra, y otra vez, porque, es así, como forja, el carácter, no es lo mismo, temperamento, que carácter, habemos personas, que decimos, a la persona, corajuda, enojona, en la que anda, de mal humor, hablamos y decimos, es que es de un carácter, fuerte, no, es de una mente, débil, porque, no sabe, dominar, ni controlar, su temperamento, su enojo, su ira, y su comportamiento, ese, ese, es una mente débil, no soy dueño, de la verdad, pero es a mi juicio, salvo lo que tú opines, carácter, es la persona, que tiene la fortaleza, y que tiene el dominio, el dominar, todas las adversidades, el control, para poder, controlar, todo lo malo, que se le venga, en la vida, y que sabe, perfectamente, que es así, que es así, como se aprende, y que sabe, perfectamente, que hay días mejores, por eso, está, tranquilo, hay personas, que se frustran, hay personas, que se desesperan, porque ahora, no se vendieron, los 20 pesos, que diario venden, pero es ahí, donde se forja, el carácter, y es ahí, en donde sabemos, controlar, y es ahí, donde descubrimos, y es ahí, donde entendemos, pues que vienen, tiempos mejores, todos los jueves, café y negocios, te invita, a que escuches, este bendito programa, todos los jueves, de 6 a 7 de la tarde, todos los jueves, y que si tú eres, una de las personas, que te gusta, este bendito programa, te invito, a que te inscribas, o te suscribas, por todas las redes sociales, en donde, te vamos a compartir, experiencias como estas, y en donde, queremos, que si esto a ti, te genera, y que si esto a ti, te ayuda, pues que lo compartas, el chisme, el mito, te genera dinero, compártelo, comunícalo, y es así, como queremos, de una intención, bien sana, llegar a muchas personas, para decirte, como la vida, me ha sorprendido, y como la vida, me ha quitado, y me ha dado, para que tú, pongas atención, y no cometas, los errores, que por muchos años, he cometido, y que me encuentro contento, porque le doy gracias a Dios, por todo lo que, por todas esas puertas, que me ha cerrado, porque no son para mí, y no te desesperes, los tiempos de Dios, son perfectos, todo te va a llegar, en el momento, para todo hay tiempo, para todo hay tiempo, si ahorita, todavía no tienes, no has puesto, el negocio, y no has podido, no te desesperes, tú trabaja, todos los días, y te pido, te pido, o te sugiero, que no compitas, con nadie, compite contigo mismo, para que cada día, seas, una mejor persona, para que cada día, seas, un mejor hombre, para que cada día, seas, un mejor esposo, un mejor hijo, en los negocios, en los negocios, todos los días, se toman decisiones, bien acertadas, o mal acertadas, pero a través, de los años, no sabe más, el que más viejo es, sino el que más, ha fracasado, en su vida, porque hay personas, de 50 años, pues que parece, que tienen 20, entonces, no sabe, el que más años tiene, sino el que más, fracasos ha tenido, sino el que más, el que más, la ha regado, sino el que más, ha intentado, ese, cada día, aprende más, de la vida, aprende más, de la, mejor escuela, que existe, la universidad, de la calle, sí, así es, primo, no soy dueño, de la verdad, si algo, de aquí, te sirve, ponlo en práctica, y lo que no, te autorizo, que lo tires, a la basura, inmediatamente, pero, la intención, de este programa, de café y negocios, es, que te concientices, y que pongas atención, a muchas cosas, que quizá, todavía, no las has vivido, pero, las vas a vivir, es para mí, un placer, servirte, como todos los días, y me gusta compartir, todo aquello, que, he pasado, porque esto, son experiencias, porque, yo tengo, 50 mil, decisiones, durante, que me levanto, hasta que me acuesto, y quizá, nada más, son asertivas, algunas, sí, algunas, no, pero, recuerda, no sabe, el que más viejo es, sino el que más ha fracasado, sino el que más se ha atrevido, sino el que más se ha quemado, sin el que más, lo ha intentado, inténtalo, atrévete, no tienes nada que perder, porque no se pierde, lo que no se tiene, café y negocios, te invita, a que escuches, este bendito programa, a que lo transmitas, a que lo compartas, a que te agradezco, que actives la campanita, con un tilín, tilín, con un me gusta, ponte a vender, afuera de tu casa, cacahuates, haz una tiendita, dulces, atrévete, empieza, empieza temprano, para que acabes tarde, y acuérdate, que para el empresario, no hay día festivo, para el empresario, no hay día malo, para el empresario, no hay día, imagínate tú, recuerdo, en paz descanse, al señor, Joan Sebastián, y recuerdo mucho, en paz descanse, al señor, Vicente Fernández, que con respeto, lo digo, ellos, salían a cantar, en sus momentos, difíciles de dolor, y cantaban, porque era, el compromiso, a quien se le debían, ellos, que era el pueblo, que era, a esas personas, que los hicieron, grandes, el público, y ellos, recuerdo, que en, en las entrevistas, que les hicieron, ellos, platicaban, que salían a cantar, y cantaban, pues, con eso, hay artistas, que desafortunadamente, por ser, las figuras, que son, y por ser, las personas, que son, fallece, algún familiar, o algún papá, y no están ahí, y no están ahí, ¿sabes por qué? Porque es el deber, y es el compromiso, ¿habemos personas? Y me cuento yo, porque estoy en el mundo, pero, ¿habemos personas, que nuestros hijos, cumple años, y por estar trabajando, no estamos en su piñata, porque nos encontramos lejos, trabajando, porque nuestra empresa, nos mandó a un lugar lejos, y no podemos estar, en la piñata, habemos empresarios, que por estar trabajando, para darte lo mejor, y para tener una vida digna, y para poder vivir bien, no podemos estar, en la entrega de tu diploma, no podemos estar, en el partido de fútbol, porque ¿sabes qué? Estamos, haciendo nuestro deber, nuestro compromiso, para que nuestros hijos, para que tú como hijo, vivas mejor, y tengas mejor estudio, y tengas una vida diferente, a la que quizá nosotros vivimos, eso, es la vida del empresario, eso, es lo que muchos empresarios, viven, eso, es, lo que cuesta, eso, es, lo que, hablo yo, que es un desafío, ser empresario, es un desafío, ser empresario, no cualquier wey, jala la carreta, ojo, despierta conciencia, y pon atención, a esto, que te voy a decir, con el dinero, no se juega, negocio que hagas, negocio, que sea, bien estructurado, porque, te cuesta, y mucho, y mucho, si no estás, bien asesorado, y si no estás, bien asesorado, fallamos, en nuestras decisiones, primo, café y negocios, te invita, a que, actives esa campana, y quiero decirte, que te doy gracias, por todo, el tiempo, que me has escuchado, te doy gracias, no me resta, más de que decirte, gracias, por escuchar, café y negocios, y que bueno, que te quede algo, en esta vida, en esta plática, en esta charla, mi tiempo se acabó, como en la piñata, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, te lo digo, con mucho corazón, un saludo, donde quiera que estés, y hasta la próxima, primo, ha, ha, gracias, ha, Gracias. Gracias. Gracias.